El mismo drama, que si no nos dan una solución o nos hacen un muro o algo que eso se sostenga, porque si no, vamos a ir todos para allá abajo. Cristina, ¿qué es lo que pasa acá? Acá se corona todo, siempre. Llamamos a la cooperativa para que nos corra el pilar, para poder seguir siendo un muro bien firme, porque mi marido los fines de semana sale a juntar las piedras. Esas piedras las trajimos todas juntando. Las puso él para poder sostener el noche movimiento de suelo. Sí, compró una bolsa de cemento y ahí va pegando con cemento, porque si no, no tenemos solución. Y también tenés las raíces de las plantas, que un poco ayudan también, en cierta forma. Sí, eso nos ayuda bastante, porque si no, la casa se nos viene abajo, porque tenemos ahí nomás la casa. Ahí nomás es una pasadita que tenemos para cruzar. La platea de la casa, claro. Sí, sí, sí. Y en el municipio hemos ido, estamos anotados por un muro todo, pero hasta ahora no pasa nada, porque no hay material. Y hicieron esa partecita nomás al vecino, pero le hubiesen hecho todo, porque le está peligrando, como nosotros igual. La realidad sería poner gaviones acá. Sí, es lo ideal, para que quede firme, porque es toda tierra, se mueve. Decí que llovió poco, porque si no... ¿Y ustedes notan el movimiento? ¿Se mueve la casa, por ejemplo, cuando hay humedad en la tierra? ¿Hay movimiento de suelo? ¿Ustedes se dan cuenta, o fisuras? Sí, nos damos cuenta, porque está todo atrizado, sí, sí. Anoche sentimos re fuerte la caída de la barranca y el caño de agua. Hizo un estruendo. Sí, sí. Y la otra vuelta igual, cuando al vecino se le cayó el nicho, cuando cayeron los autos. Sí, se escucha todo acá. Bueno, en ese momento no había chicos, porque estaba oscuro, pero suele haber chicos jugando. Sí, por ahí sí vienen los sobrinos, porque mis nenes ya están adolescentes, y vienen mis sobrinos, se ponen a jugar a la bolita, y no, es todo peligroso eso, sobre todo ahora con la humedad. Bueno, ¿van a venir funcionarios o van a charlar con ellos? Sí, ahora cuando venga, sí, voy a charlar con ellos. ¿Ya habían hecho algún reclamo formal ustedes antes? Sí, en el municipio, estamos anotados hace rato por los aviones, o que nos traigan material, pero cuando nos trajeron material, las piedras nos servían, porque eran muy chiquitas. Así que, bueno, vamos a ver qué solución nos dan ahora. Muy amable, muchas gracias.